Este es un nuevo corrido, el señor Jesús Herrera, el conocido Churrere, es un hombre famoso, donde quiera que ande, es un hombre que la gente lo quiere. Iba en su caballo, en su caballo tordillo, iba con rumbo al sinaloense, cuando estaban sus amigos en la orilla del ejido. Iba en su caballo, estaba el compa Sandía, el hijo de Rodrigo, le dijo présteme su caballo, para andar en unas carreras, y Jesús Herrera se baja su caballo, y luego se los presta, y echaron unas carreras. Cuando le dieron su caballo, caballo andaba caliente, quería correr más carreras, y se sube su caballo, y se le quiso arrancar para el sinaloense, y como pudo, dejaron las riendas, y las riendas se les reventó. Y se arrancó para entre el ejido, por la carretera, iba corriendo su caballo, y Jesús Herrera andaba asustado, no llevaba como detenerlo. Cuando le dio la vuelta al tren, cuando le dio la vuelta al tren, se cayó Jesús Herrera, y se le quebraron las costillas, y ahí lo pasaron a Culiacán, la doctora del seguro. Lo levantó, lo levantó y lo echó a su carro, lo llevó al dorado, y llegó Jesús Herrera al dorado. La ambulancia les dijo, que no había ambulancia, y le habló a su hermano siriaco, que fuera por él. Llevó la camioneta, la camioneta siriaco, lo llevó a Culiacán, allá en el hospital general, y lo encamaron. Y otro día le dijeron los doctores, los doctores se arrimaron con él, le dijeron, los doctores, le vamos a romper la panza, para meterle una manguera, y Jesús Herrera le dicen, yo no estoy impuesto que me rompa la panza. Le dijo los doctores, que si usted quería morir, le dijo yo, yo mejor hagan lo que ustedes quieran, pero no me quiero morir. Y luego el doctor trajo el cuchillo, y luego le hizo el agujero. Este corrido va compuesto por el joven Jesús Herrera, el compositor de la Torón, como conocido Churrere, es un hombre famoso, donde quiera que se presente. Gracias. 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 Gracias.